Te puedo imaginar En la oscuridad Que rodea mi habitación Y empiezo a experimentar Tus tiernos besos Que penetran mi interior Tu saliva corre en mis venas Tus dulces labios alivian Mis penas Mis penas Es difícil controlar Esto que siento Sin dejar descansar Hoy te digo mi verdad Que me muero Si en mi vida Tú no estás Por mis venas Tus dulces labios alivian Mis penas Mis penas Tus dulces labios alivian 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 Ven a mí no te resistas, que no me haces daño Su vida no es mi vida, te entrego mi canción Sencilla y frágil, no es mi corazón Salí va a correr en mis penas Tus dulces labios alivian mis penas Salí va a correr en mis penas Tus dulces labios alivian mis penas Oh no no, oh no no, oh no 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 no, oh no no, oh no no, oh no, oh no, oh no no Gracias.